This little light on my mind Para que hagamos un ejemplo entre todos Y para que, nada, os doy unos tips para poder hacerlo Lo primero que se hace es coger Una libreta y un boli En la cabeza Y se empieza a pensar en palabras Que quieres meter en la canción O que tienen que ver con un tema Vamos a pensar primero en un tema Pues a ver Podéis elegir entre Yo que sé, temas alegres Temas tristes Podría ser una enana Podría ser una canción rápida Pero yo creo que en este caso Podríamos hacer algo más lentito Porque es más fácil de escribir Entonces vamos a escribir aquí por ejemplo el título de Nana Muy bien Pues aquí tenemos el título Pues ahora vamos a buscar el vocabulario A ver Cuando soñáis, ¿qué soléis soñar? Pues no sé, yo suelo soñar que por la noche Vuelo por encima de las cosas Y no sé, diversión Entonces podríamos meter Volar En este caso En este caso María ¿Tú qué cosas sueñas? Que se preguntaran además Bueno, que no soñáis A mí no me mire A mí no me mire Hijas mías Hijas mías Que qué sueñas Que qué sueño Yo había soñado que luchaba en el castillo de la villa y la bestia Me clavaban flechas Era muy raro Pues que estabas en un lugar, ¿no? Pues podríamos poner un lugar O con un sentimiento También puedes soñar ¿Cierto? Sentimientos ¿Como cuáles? La tristeza El amor Lo típico La felicidad La felicidad Ahí estamos Ahí estamos Vale Sí Y los sentimientos Si ven en el corazón Podríamos usar también esa paladita así Preciosa A ver Vika, musiqueros Vosotros Esto es una pregunta muy fácil Para volar ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Pues viento ¿Como no? Pues eso también lo vamos a meter A Aigribo No sé Sí, porque vino Sí, porque no Bueno, pues Ahora os vamos a dejar En un descansillo Vamos a cortar aquí el vídeo Para que puedan escribir más vocabulario Y a echar menos O sea Hace que el coco funcione Así que Nos vemos en dos segundos Anuncio Usad un peine Para probar a usar un espejo ¡Mirad qué guapa! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ajá! La más facilidad al anuncio Que también Bueno Estos anuncios han sido un poco Chorras A lo que íbamos Bueno, aquí ya tengo una página entera llena de palabras Que podrían ser cosas de la canción Y bueno He aprovechado los anuncios que habéis visto Para empezar a escribirlo Mi letra es un poco pastosa Así que no os riáis un poco Bueno, si queréis lo canto Sí Un poquito Tengo que... No tiene que darme un poco pastosa Lo que quiero voar Ir al compás del viento Encontrar un lugar Cerca del alma y el corazón Bueno y ya está, es muy cortita pero porque cuesta mucho escribir la canción Hay una técnica que de verdad para escribir canciones Pero es que es muy complicada y para explicaroslo me tiraría aquí un día entero Entonces espero que con esto os haya ayudado, ¿vale? Pero que sepáis que las canciones vienen de dentro Aquí nos toca el venazo Hasta luego, gente